Peinarse y maquillarse los nervios a flor de piel Es en el escenario donde mis sueños veo nacer Oye mi corazón como se acelera cuando el público espera No, nada me va a parar Que suba el telón, chicas, comienza la función No te gustó Te voy a decir la verdad Me gustó mucho Sí, me gustó mucho, está buenísimo No, no te asustes Me gustó porque es como que resaltaste esta cosa del universo... ¿Cómo es? Sí, femenino ¡Quieto! Están locos, están locos